Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Hoy nuestro micro lápiz no tiene ningún micrófono porque he de cerrar este chalequito fashion que tengo desde hace millones de años porque si no se nos van a ver aquí las vergüenzas. Y desde hace un tiempo llevaba yo reflexionando acerca de este topic. Tenéis un vídeo previo en el que hablo de por qué ser artista. Es una mierda que os va a servir como preámbulo de este. Me importa tres leches qué tipo de ocupación tenéis dentro de esto de ser trabajador por cuenta propia. Nos va a servir a todos. Yo creo que esto nos va a servir para sentirnos un poquito más arropados, más comprendidos. Y además yo creo que son cosas que he ido aprendiendo el último año y pico que fue cuando decidí vivir plenamente de lo que creo. Es decir, por un lado creación de vídeos, contenido digital en internet, sin ser yo aquí una persona muy viral ni muchísimo menos. Lo que pasa es que yo llevo aquí creando vídeos desde hace más años que cascorrete y es normal que ya llegue a un punto el que tengas ahí, digamos, como una comunidad que va viendo todo lo que haces. Y por otro lado, mis tatuajes, todo lo que conlleve, ilustración. Hace poco, por ejemplo, he hecho estas camisetas para la librería, que es un sitio mítico en Jerez de la Frontera para todo aquel alternativo que quiera echarse una cervecita bien fresquita. Luego de bandas, tatuajes folclóricos, hemos tablas de skate, en fin. Aquí, que no falte de nada, hacemos de todo. Estaba tatuando yo a una clienta en Barcelona cuando estuve de guest en Ondo Tattoo y me comentaba que, oye, que joder, Maritere, no paras, estás siempre haciendo de todo para arriba y para abajo. Y fijaos qué paradoja. Yo no tengo esa sensación. Cuando me tiro a lo mejor una semana un poquito menos activa en redes ya, me siento culpable y veo que me pilla el toro, que no estoy siendo lo suficientemente relevante. Esto ya lo hemos hablado en algunos vídeos previos. Hoy aquí, precisamente, queridos amigos, es qué errores estamos cometiendo a la hora de querer vivir del arte. Y creedme que esto nos van a ser tips para que seas todo un emprendedor. Los tiros van por otra parte. Pensad que todo va a llegar enseguida, que mañana mismo ya vamos a estar besando el santo, que a corto plazo vamos ya a ver resultados. Esto es muy amplio porque depende del área a la que nos estemos dedicando. A raíz de vídeos previos que he hecho reflexionando acerca de estas cuestiones, me ha escrito mucha gente del mundo de la ilustración, del diseño gráfico, etcétera, etcétera, y me han compartido su experiencia. Y ninguno, ninguna coincidez en que haya sido algo que haya ocurrido inmediatamente. Esto viene de un trabajo arduo, de muy poquito a poco, año tras año, ir ahí labrando una especie de fanbase, de comunidad de seguimiento, como lo queráis denominar. Aquí me gustaría que todos los que estéis viendo este vídeo, que os dediquéis plenamente al arte, dejéis en comentarios vuestra experiencia, cómo empezasteis en el tema y cuándo empezasteis a ver resultados. Y cuando digo resultados, queridos amigos, no me refiero a venga, directamente ya estás ganando 3.000 pavos, 4.000, venga, esto es jauja. Ni muchísimo menos. Así que como primer bloque de este vídeo, no esperes resultados a la vuelta de la esquina. Esto es una montañica. Y tú vas poniendo, 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 poniendo y psicológicamente, como eres un trabajador por cuenta propia, no hay nadie que te esté dando un feedback directo, salvo la gente que te sigue, que obviamente te va a estar apoyando, te van a estar diciendo cosas positivas. Pero claro, no hay nadie ahí al lado, no hay compañeros de trabajo, no hay una vara de medícola que tú te puedas comparar. Entonces, no sabes realmente en qué punto de ese avance estás. Porque cuando tú estás en un trabajo corriente y moliente, por así decirlo, tienes unas metas, unos objetivos, a medio o largo plazo, cosas a las que puedas ir aspirando y que puedas ir consiguiendo. Ahora bien, si no las consigues, no te vengas abajo, puesto que nadie está estableciendo esa pauta, nadie te está poniendo un deadline, ¿vale? Salvo algunos clientes que te puedan ir saliendo. Pero me refiero en el gran espectro, como si viésemos desde arriba todo lo que significa nuestro curro, toda esa burbuja dentro de la cual están todas esas labores que podemos desempeñar. Dos, tenemos que estar presentes. ¿De qué forma? Si la gente no sabe lo que estamos haciendo, no hay manera de presentar nuestro trabajo, no hay manera de poder mostrar al mundo de qué somos capaces o a qué aspiramos. Y de esto me estoy refiriendo a cosas que vengan fuera de trabajos y de encargos. Tenéis que hacer de todo. Concursos, movidas que salgan por doquier. Siempre tenéis que estar ahí intentando cubrir todos los flancos. Sé que esto es difícil de gestionar, puesto que muchas veces nos podemos sentir abrumados. Pero si damos el callo y estamos ahí, en todas las áreas que podamos, tocando todas esas facetas de nosotros mismos que también nos sacan de nuestra zona de confort, ahí es cuando vamos a empezar a ver pequeños resultados. La gente tiene que ver de qué somos capaces. Entonces, tenemos que intentar mostrarles que somos también personas que asumimos riesgos. Y si nos apuntamos a retos, por ejemplo, el Inktober, que por cierto, estamos currando en ello, mi amiga Patri Lanuit y yo, para traeros unos conceptos brutales este año, creo que ya es el quinto año que hacemos el Inktober y siempre con un twist así, os juro. Así que si os interesa, por aquí, mis redes de arte, tatuaje, Doctor Charco y las de Patri Lanuit, para que estéis al lorito, que dentro de poco vamos a subir todos estos términos. Yo creo que este punto se complementa con el primero. Si nos ponemos estos pequeños retos y estamos continuamente intentando llevar nuestra capacidad creativa a puntos insospechados, esto también forma parte de esto de ponernos pequeños horizontes. Ahora bien, por suerte o por desgracia, tenemos que contar con esa ventana al mundo, nuestro porfolio, si antaño era un cuadernito en el que teníamos ahí todas nuestras piezas y obras de arte, hoy día, si por ejemplo, eres tatuador o ilustrador, Instagram es absolutamente clave. Cuando tú vas caminando por la calle y te encuentras con escaparates, yo sé que hoy en día no nos fijamos tanto en esto, pero ahí es como una carta de presentación de qué puede haber dentro de la tienda y lo que nos anima a entrar o no es eso que estamos viendo en el escaparate. Por tanto, Instagram es toda una declaración de intenciones. Estaría bien que tuviésemos un porfolio online. Claro, y ahí nos podemos explayar todo lo que queráis porque afortunadamente tener una cuenta de Instagram es totalmente gratuito. Si conocéis otras plataformas donde presentar vuestro porfolio en otras áreas dentro del arte, por favor, de verdad, sentíos libres de aportar en comentarios. O sea que este vídeo quiero que sea como toda una enciclopedia para toda esa gente que está intentando vivir de lo suyo. Y a través de este Instagram vamos a conseguir que la gente nos vea, que la gente pueda ser testigo de todas esas facetas que componen nuestro arte, nuestras capacidades, nuestras aspiraciones, a nivel creativo y artístico. Tienen que verte porque en este mundo actual que está tan centrado en las redes sociales es que hasta para cualquier otro trabajo cualificado si no eres artista tienes que estar por ejemplo presente en LinkedIn que luego LinkedIn además es todo un mundo a su vez que tienes que tener como una red enorme de contactos y cuanto más contactos tengas pues más molón eres o más notorio eres. En fin, esto es un poco este mundillo del aparentar del fake it until you make it o como lo queráis denominar pero afortunadamente siendo artista eso que se ve en tu cuenta de Instagram esto es nada de fake it son trabajos que tú has hecho y siéntete pleno al mostrar ahí todas tus capacidades no sientas que estás haciendo ningún tipo de postureo porque qué queréis que os diga a todos nos gustaría vivir de nuestro arte ¿no? Pues animaos animaos a estar ahí fuera y a tener ahí vuestra ventanica al mundo no hace falta tampoco que mostren vuestra cara sé de muchos artistas en Instagram hoy en día que no hace falta que muestren su cara para ser notorios o para tener un cierto seguimiento y con ser notorios no me refiero a tener muchos seguidores refiero a tener una comunidad de gente que crea en lo que haces y que consuma lo que estás haciendo ya sea tatuaje ya sea ilustración o pepito el de los palotes y aquí vamos a romper todo pensamiento que estáis teniendo ahora de bueno sí claro muy bonito pero esto es muy utópico cuando tus expectativas son demasiado altas es decir para ti que es vivir del arte ganar 1200 euros 5.500 2.000 3.000 para mí vivir del arte es vivir tranquilo de forma modesta y sencilla antiguamente si tú eras un artista notorio si destacabas por lo que hacías gran parte se debía a tus contactos tu mecenazgo la cuna toda esta capacidad económica que te facilitaba a su vez todos esos contactos que al mismo tiempo iban consumiendo tu producto podemos decir muchísimos artistas de renombre a lo largo de la historia que estuvieron donde estuvieron aparte de por sus capacidades artísticas por el background del que venían hoy en día ahí se rompe un poco esa dinámica y hay muchísimas competencias somos gente a casco porro y he sabido que ser artista no es fácil ser artista no es vivir en una mansión si esas son tus aspiraciones en cuanto al arte y en cuanto a vivir del arte querido amigo siento romper tus sueños pero vivir del arte es otra cosa es que al levantarte por la mañana lo que tienes que hacer está centrado en tu propia creatividad ahí ya puede venir adyacente pues un estrés porque tienes un encargo de un cliente que es un poquito más pejiguera o porque tienes mucho volumen de trabajo o poco o mediano no lo sé lo que es una realidad es que ser artista es estar en continuo movimiento cuando digo continuo movimiento no digo que estés en redes ahí dando likes es que también tú físicamente te muevas vayas a exposiciones tengas encuentros con gente también del mundo del arte con la que poder compartir que haya un feedback colaboraciones en fin todo tipo de cosas que van a hacer que nuestra vida como artista sea plena y esté llena siempre de estímulos y de retos y estos estímulos y estos retos salen de nosotros mismos nadie va a venir a llamarnos a la puerta a pagarnos 4000 euros por un trabajo nuestro ahora dentro de este epígrafe del que no tengamos altas expectativas si queremos vivir del arte viene incluido este factor de la suerte que ya lo comentamos en el vídeo de ser artista es una mierda porque de repente puede venir una persona muy famosa muy conocida puede consumir algo de nuestro arte y ayudarnos a pegar ese pelotazo pero no busquemos esto no estemos forzando la máquina continuamente para que venga alguien muy notorio muy famoso y consuma lo que estamos creando porque ahí ya le estamos restando alma y corazón ¿vale? entonces si eres persistente haces lo que te gusta en tu día a día y no tienes altas expectativas todo esto va a crear como una especie de flujo laboral y de trabajo diario y al final vas a vivir tranquilo a estar en paz con lo que haces ganando 600 700 bueno pues oye si pagas un alquiler de ciento y pico me refiero a una habitación yo aquí en Sevilla vivo en un piso antiguo pago un poquito de alquiler os lo he dicho 800 veces no pago ni 200 euros por mi habitación compartida aquí en Sevilla es verdad que la vida está muy cara pero no tengo coches no tengo una hipoteca que pagar entonces claro si quien algo quiere algo le cuesta se suele decir si quieres ser artista vivir del arte hoy en día quizá tienes que renunciar a ciertas cosas creo que esto va a ser muy útil para aquellos aquellas que estéis a la espera de ver qué estudios queréis desempeñar dentro del arte no estoy en contra de la formación académica artística ojalá yo en su momento hubiese tenido la capacidad y la fortaleza de decirle a mi familia oye voy a hacer bellas artes a ver puede ser que tengas la suerte de que ese centro privado en el que vas a estudiar tenga salidas laborales inmediatas pero no esperes que sea eso lo que te va a dar trabajo el día de mañana en el mientras tanto trabaja dale duro si ahora tienes 14 años y estás viendo este vídeo dale duro empieza a hacer tus cositas empieza con tu porfolio crea mantente activo continuamente porque de esta forma vas no a acelerar el proceso sino a ir cohesionando más quién eres por dentro aquí no estamos hablando de resultados a nivel monetario sino resultados a nivel emocional a nivel espiritual como artista que no sientas que no estás haciéndolo con un canuto que no estás consiguiendo dar con tu estilo propio porque ese trabajo diario va a hacer que lo encontremos sin apenas danos cuenta es que de verdad lo digo por experiencia no por mí sino por muchos amigos y amigas que lo han logrado y que comparten conmigo su experiencia y también gente que me sigue aquí en Doctora Anderrao puedes tener 6 carreras 80 más pero si no hay algo ahí que demuestre toda esa formación ¿por qué queréis que os diga? como el que tiene un tío en Alcala hace poco he estado hablando de una chica que me escribió me contó su propia experiencia de vivir del arte y había venido todo después de muchos años de intentarlo y me confirmó y me afirmó que estos trabajos no salen por carrera o título o sea que le salen por Instagram porque la gente ve lo que hace o sea lo que quiero decir con esto es que no os lamentéis por no tener dinero para costearos esos masters o esas carreras en centros privados si lo podéis hacer adelante que no podéis hacerlo no os desesperéis la respuesta está en lo que estamos creando ahí es donde se va a ver nuestro arte y aprovecho la coyuntura como siempre para animaros si os gusta este contenido a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avise de cada entrega aquí en Doctor Underground eh chicos de verdad me ayudáis muchísimo si además compartís este vídeo en stories me dejáis like comentario y todas esas cosicas seguimos con el vídeo este es un error bastante común no estás practicando y al no estar practicando tienes ese esa sensación de vacío esa sensación de desazón y a lo mejor si no estás creando lo que deberías estar creando por ejemplo si estás simplemente dibujando pues porque crees que es lo que más likes va a tener o estás diseñando tatuajes que crees que son los que más salida van a tener o los que la gente va a compartir más en fin todo este tipo de cosas son como ladrillos en nuestra mochila a la hora de vivir del arte y ya no estamos hablando de cosas que están impidiendo literalmente que vivamos del arte quizás estamos viviendo del arte pero tenemos como esos estancamientos o esas etapas en las que tenemos deseos irrefrenables de mandarlo todo a la porra ¿no? además puesto que no es un trabajo que te dé mucho 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 dinero pues claro que entres en esos boquetes de desazón y más en la sociedad actual de consumo exacerbado pues es muy fácil que te pueda ocurrir esto estas cosas van a ir haciendo que nuestra autoestima crezca porque vamos a ver en el gran espectro todo ese trabajo realizado a lo largo de un tiempo fijaos hace unos meses estuve pues uno de estos boquetes uno de estos baches existenciales de Dios ¿qué estoy haciendo? ¿de dónde voy? ¿de dónde vengo? y me salió un curro gracias al cual tuve que hacer un porfolio y al ver todo ese trabajo de un año unido dije hostia Maritere muy bien venga sigue así y me animé me animé y me empodré y pensé joder Clau venga estás en el camino correcto ahí es donde está la clave ese trabajo diario va a hacer que nuestra autoestima también crezca si no estamos haciendo nada y estamos en el sofá sentados y ahí no hay nada que rascar chicos y chicas de verdad es muy complicado que podamos o seguir viviendo del arte o acabar viviendo del arte definitivamente búscate las mañas en este mundillo hay que moverse hay que estar hasta en la sopa ¿no? en el buen sentido no os estoy diciendo que tengáis que hacer cosas que no queréis hacer pero si os apetece hacer colaboraciones con artistas retos como os he dicho del in to ver en fin cualquier cosa que se os ocurra llevadlo a cabo lo más difícil es empezar una vez empiezas ya continuar con ese flujo es más sencillo sé que esto es complicado cuando a lo mejor tienes un trabajo de otra cosa y tienes que compaginarlo pero aunque sea una vez a la semana esto es como entrenar el que entrena una vez a la semana va a conseguir muchos más resultados que el que entrena un día y a lo mejor lo retoma en dos meses y de verdad que esto no es positivismo barato ¿cuántos años llevo ocurrando en esto? pues desde 2015 ¿cuándo empecé a poder vivir de ello? hace un año y medio al final estando hasta en la sopa la gente percibe que estás dispuesto no que estás ahí que estás con ganas que tienes el ansia viva de ponerte a hacer cosas y yo os puedo poner ejemplos prácticos para poder ilustrar todo esto que os digo el movimiento genera movimiento ¿qué creéis? que a mí este encargo de la fiesta de la bulería o el encargo de la librería me vino porque me escribieron quienes les escribió fui yo a Gloria Vendimia les había escrito un año antes y pensé ¿qué coño estoy haciendo? me van a decir que me peine y un año después me propusieron la colaboración o la librería anunciaron que estaban buscando a alguien para hacer un proyecto artístico y les escribí y les envié el porfolio y fijaos al final acabó saliendo y es un frenesí una satisfacción cuando además esas cosas te las ganas por ti mismo de verdad que es el triple de placentero este punto yo creo que es de los más importantes de este vídeo te dejas influenciar por las críticas este es un gran error que cometemos todos y todas la de veces que me he topado con muros alguna persona o gente que me ha dicho oye lo que haces es una mierda o no tienes nociones artísticas o esta anatomía está mal o pero ¿quién te crees que eres? y créeme que en ese preciso instante pensé mira me quito todas las redes y me voy a un mercadona y ya está pero no podemos dejar que estas palabras negativas nos minen porque lo positivo estoy convencida es muchísimo más grande todo ese trabajo que llevamos a nuestra espalda todo ese alma y todo ese corazón que le ponemos es lo que debe primar así que estos comentarios de verdad si podemos los metemos en el cajón de las cosas que nos importan una mierda me encantaría que hubieseis visto en directo ese momentazo en el que aquella persona me hundió en la más profunda de las miserias además me lo dijo así frente a frente una persona que se dedica al tatuaje y fue tan terrible esa experiencia además yo acababa de empezar a tatuar pero al día siguiente me levanté por la mañana contacté con todos mis amigos amigas gente conocida del mundo del tatu dueños de estudios peña que lleva tatuando muchísimos años les expuse la situación y todos me dijeron lo mismo ni puto caso hay gente siempre que va a intentar ponerte trabas te va a intentar hundir eso no lo podemos permitir fijaos qué gran problema es que no estemos arraigados con la naturaleza con cómo funciona la vida la vida real la vida terrenal es decir un campo una tierra donde crecen plantas últimamente con mi novio no paramos de ver vídeos antes de dormir de crear terrarios ecosistemas todo este rollo o sea la naturaleza tiene una capacidad de crear grandes cosas con cuatro chuminas con un poquito de tierra cuatro piedras y una planta de ahí podemos crear vida una vida que se autoabastece estamos tan desarraigados de esto que no somos capaces de visualizar qué significa sembrar y recoger sembrar y recoger como hace mi vecina en carnita en el pueblo que por cierto hicimos un tour por su casa para el que le interese no entiendo este automachaque y me incluyo de no ser capaces de ver los frutos esa plantita que nace de los sembrados fijaos este poto tiene un año fijaos qué grande está era así de pequeñito conchos cuando todos empezamos allá por la época si es que lleváis un tiempo en el mundo del arte qué estábamos haciendo y qué hacemos ahora qué encargos hacíamos entonces y qué encargos estamos haciendo ahora todas estas cosas tengámoslas en cuenta por favor que no se nos olvide yo a veces me cojo a mí misma y me zarandeo además es que lo voy a reproducir me zarandeo y digo Clau ¿qué es lo peor que te puede ocurrir? nada nada si de repente todo se viene abajo si de repente ya no puedes tatuar más y no puedes grabar más vídeos puedes meterte en cualquier tienda como has hecho desde que tienes 18 años trabajar y empezar otra vez no pasa nada por favor chicos y chicas la pésima gestión económica es determinante a la hora de ayudarnos a sobrellevar esto de vivir del arte las sumitas las restitas las divisiones van a ser una constante en tu vida sé que no te gusta sé que hacer sumitas de todos los gastos tontitos que hemos tenido es una mierda pero yo por ejemplo cuando hago guest hago cuentas de qué gastos he tenido cuál ha sido el beneficio porque es importante porque esos son grandes colchones que uno tiene para estar tranquilo y cuando eres autónomo tú tienes que hacer tus declaraciones trimestrales tus cosicas y oye es que tú no estás ganando aquí 2.000 3.000 euros 4.000 ojalá entonces tienes que tener siempre un remanente no tener gastos superfluos gastos demasiado grandes que no se te vaya la pinza vamos entonces es esencial que no cometas el error de ser una persona poco previsora está muy bien ser un artista bohemio despreocupado etcétera pero de verdad aunque esto suene aburrido es primordial y en el momento en el que ya te acostumbras a ser una persona que no gasta mucho y sobre todo también ahorradora porque a mi mañana se me rompe el ipad el móvil tal que son herramientas de trabajo y no me puede pillar en bragas que queréis que os diga chicos chicas y cuando eres autónomo cuando eres trabajador por cuenta propia financiar cosas no es tan sencillo así que ser previsor es clave a la hora de vivir del arte minimiza tus gastos esto es tan fácil y a la vez tan difícil porque nos hemos acostumbrado que los gastitos pequeños como que parece que no cuentan pero si hacemos una sumita y hoy en día las cuentas bancarias puedes ver dividido todas estas categorías en que nos gastamos las cosas ahora bien en que tienes que priorizar en esas experiencias contigo mismo con la gente que quieres porque esto también va a ser muy inspirador y te va a ayudar a salir de ese boquetazo que es estar metido en tu casa currando etcétera probablemente ya como último punto y no menos importante probablemente no te estás estructurando no te estás pautando hazte un horario ponte una estructura un poquito de disciplina también sé que esto es un rollo pero es esencial de verdad si queréis que a final de la semana sintáis ese frenesí interno de un trabajo bien hecho cada mañana yo me levanto a las 7 y media de la mañana a la hora que se despierta mi pareja me despierto yo y ahí empieza mi día no sabéis la de amigos amigas que me han dicho hija de verdad si yo fuera tú me levantaría a la hora que me diese la gana es que no puede ser te tienes que levantar prontico dedicarte plena y exclusivamente a tu trabajo tus horarios de trabajo vale que seas currante por cuenta propia no es pretexto para no tomártelo como un curro más no hay nadie en una oficina dándote por saco no hay objetivos diarios pero tienes que hacerlo tienes que obligarte a ti mismo yo ahora estoy contentísima con esta nueva etapa de mi vida laboral porque me estoy yendo a la biblioteca tengo aquí una biblioteca al lado que es una maravilla estoy fresquita rindo que flipas porque no estoy haciendo nada más que currar y salgo de mi casa que eso también es muy importante me pongo mi ropita y me voy a la biblioteca y allí me voy a hacer mis guiones a hacer mis dibujos primera hora de la mañana hasta la hora de comer luego por la tarde también tengo mi horario de curro pero me centro más en lo artístico en los dibujos etcétera los encargos los hago en casa porque me siento como más en armonía y aquí también incluimos no solamente lo que se refiere a trabajo sino pautar también tus tiempos de ocio tus tiempos de deporte de ejercicio cualquier deporte que queráis como si hacéis bachata jiu-jitsu o badminton me da igual pero algo que os mueva os haga mover el cuerpecito que vamos a dormir mejor vamos a comer mejor en fin y con esto y un bizcocho queridos y queridas aquí nos quedamos os gustan este tipo de vídeos no dudéis en apoyar este contenido aún más a través de patreon desde 4 euros al mes paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega no dudéis en la próxima no dudéis en la próxima